Hola, bienvenido nuevamente. En este video veremos cómo crear un contenedor a partir de un archivo denominado por el propio sistema de Docker como Dockerfile. Para conocer un poco cómo utilizar este sistema de creación de imágenes y contenedores podemos buscar en Google la palabra Dockerfile y la primera entrada que veremos en el buscador probablemente sea la documentación del propio Docker. En esta página precisamente conoceremos cómo se utilizan estos archivos denominados Dockerfiles y el uso para crear a partir de estos archivos una nueva imagen. De manera general lo que nos dice la referencia, la documentación, es que estos archivos permiten generar de manera automática un contenedor a partir de las instrucciones que están guardadas en un archivo, el archivo Dockerfile. Este archivo es simplemente texto que debe de utilizarse con otra instrucción, en este caso es el comando Dockerfile.com y después la opción de Build. Para crear precisamente la imagen tenemos esta opción de Docker Build.com cuando el archivo Dockerfile se encuentra en la misma carpeta que estaremos trabajando o es posible indicar la ruta con la bandera F o guion F a la cual estaremos precisamente marcando cuando vamos a indicar la ruta completa de estos archivos. Recuerden que en el caso de cualquier comando en la terminal los flags o las opciones se acompañan de un guion sencillo y una letra para indicar precisamente esa bandera y en algunas ocasiones dos guiones simples con una palabra completa o una palabra compuesta para que sea más entendible para quien escribe el código o los comandos y esta es precisamente la forma en la que se crea un contenedor utilizando el tag la bandera de etiquetar el contenedor que vamos a crear esta primera palabra normalmente se deja para el usuario o el nickname del usuario y este para el nombre del contenedor después se agrega dos puntos para indicar posiblemente la versión del contenedor y otras posibles opciones son acompañarlo con la dirección donde está el archivo Dockerfile este último comando lo que hace es crear a partir de un mismo archivo Dockerfile dos múltiples imágenes que se etiquetan como MyApp 1.0.2 y también como la última versión disponible las instrucciones que deben de estar al interior del archivo Dockerfile tienen un formato específico prácticamente este formato puede contener instrucciones y comentarios los comentarios van como precedidos del símbolo de gato y normalmente un archivo Docker comienza con la instrucción FROM para indicar cuál va a ser la imagen base que utilizará el contenedor después podemos tenemos la opción de correr comandos con la palabra el comando especial en estos archivos Docker que es un RAN después el comando que queremos ejecutar y por supuesto los argumentos del comando si es que se necesitan podemos ejecutar múltiples comandos de un en una sola línea de código aunque esté en diferentes líneas de texto en el archivo al agregar una diagonal invertida esto permite indicarle al intérprete de los archivos Dockerfile que esta esta siguiente estas siguientes dos líneas forman parte de esta misma línea de código y creo que algunas indicaciones tal vez importantes que se deben de considerar es la sintaxis que se debe de utilizar en este tipo de archivos existen diferentes versiones o intérpretes de los archivos Docker que podemos consultar precisamente en esta documentación así como una serie de comandos extras que se pueden encontrar en el propio en la propia documentación se pueden utilizar estos comandos que están aquí listados dentro de los propios archivos Dockerfile más detalles de cómo utilizarlo y este información adicional la pueden consultar precisamente aquí nuestro siguiente paso más bien ya sería crear un archivo Dockerfile precisamente para ver un ejemplo ok estamos nuevamente conectados en la terminal les recuerdo que yo estoy utilizando comunicaciones SH para conectarme a una computadora esto que están viendo en su pantalla es precisamente como la terminal que ustedes pueden abrir directamente o el emulador de terminal que ustedes pueden abrir directamente en sus computadoras con la tecla con el conjunto de teclas control alt t y también les recuerdo que en la parte de abajo tengo dos tabs o dos ventanas principales con las que estoy trabajando la primera que es la que están viendo y está marcada por el asterisco es esta ventana principal y la siguiente ventana es el contenedor que estaba usando por el momento me voy a salir del contenedor que estábamos corriendo ya que necesitaremos otro otras haremos algunas otras configuraciones desde el contenedor pero primero vamos a desarrollar nuestro archivo para esto voy a en mi carpeta que estoy utilizando para crear contenedores voy a crear un nuevo folder que en este caso lo voy a llamar jupiter ahí y voy a entrar a esta carpeta para aquí crear un nuevo archivo puedo crearlo con el comando touch y recuerden que el archivo de docker file debe de tener el siguiente nombre docker file podemos ver que ya está creado voy a limpiar la pantalla con control l y ahora voy a utilizar un editor de texto para crear el contenido de este archivo pueden utilizar algún editor de código como sublime kite bim nano o cualquier otro editor que ustedes tengan instalado en ubuntu creo que jenny es uno de ellos que viene previamente instalado y si no pueden instalar con con sudo apt get bim perdón install bim el editor que yo voy a estar utilizando que es en la misma terminal voy a cancelar el comando este es simplemente para instalar bim para saber si ya lo tienen previamente instalado solamente presionen bim enter y les aparecerá esta ventana que indica que tienen bim la versión 8.1 y les dice de que manera pueden obtener ayuda o salir de la ventana solamente tienen que presionar dos puntos cuando presionan dos puntos estos aparecen aquí estos aparecen aquí abajo y está esperando comandos para ejecutar en el propio en la propia aplicación uno de ellos es salir precisamente del programa si ponemos bim y el nombre del archivo en este caso dockerfile podemos entrar a editar este archivo aquí podemos ver ya que estamos precisamente en el archivo dockerfile y estamos en un modo de espera o modo de comandos en la aplicación viva cada letra que yo presione es un comando dentro del editor y si yo quiero empezar a insertar código en este texto o código en este archivo debo de presionar la letra i cuando presiono la letra i en la parte de abajo de la aplicación se pone en modo insertar ustedes ven tal vez un poquito diferente su su aplicación bim esta ya está previamente configurada para tener algunas ayudas visuales para hacerlo más interactivo con el usuario posiblemente ustedes vean una configuración mínima todo en color negro texto blanco y no no tiene ningún problema podemos utilizarlo así como está después les pasaré algunos archivos de configuración o les haré llegar a esos archivos de configuración de 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 viva ok entonces para salir del modo insertar presionamos la tecla escape y ustedes pueden ver en la parte de abajo que desaparece ese ese insert o la palabra insert que era la que nos estaba indicando que estábamos en el modo de poder ingresar texto a nuestro a nuestra aplicación escape nos regresa al modo comandos y como les comentaba dependiendo de la tecla que presionen ejecutará un comando la i es para insertar la d es para borrar si yo presiono d la aplicación se quedará esperando para saber que quieres borrar una línea un carácter o una una línea de código un carácter o una palabra completa en este caso si presiono dos veces d borra completamente la línea creo que estos son los comandos básicos que necesitamos en el editor y vamos a empezar a insertar el texto entonces presionamos i para insertar texto y como habíamos comentado se requiere la palabra clave clave from para indicar qué versión de ubuntu vamos a trabajar perdón qué versión de qué imagen vamos a tener como primera capa en nuestro contenedor en este caso vamos a utilizar ubuntu y podemos indicarle qué versión de ubuntu utilizar vamos a utilizar a diferencia del vídeo anterior que estábamos creo usando el bionic vamos a utilizar en este caso focal que es ya una versión un poco más nueva y vamos a agregar una etiqueta para nuestro contenedor para indicarle que esta es la versión vamos a indicarle que es la versión 0 perdón necesitamos comillas 0.1 y necesitamos pasar un argumento a la imagen en este caso el argumento que se requiere impide o más bien habilita que no haya interacción con el usuario ya que la instalación de los paquetes en ubuntu normalmente requieren una respuesta por parte del usuario para que se instale el paquete o no se instale o se actualice o se pongan ciertos parámetros cada vez que se interactúa con la terminal en este caso vamos a decir vamos a indicarle precisamente al debi al perdón al ubuntu si esto es correcto el argumento es debian front ent igual a non interactive ¿por qué debian y no ubuntu? bueno ubuntu está basado en debian y ese es el motivo por el cual este argumento se debe de pasar de esta manera podemos agregar recuerden comentarios variables variables y la imagen y acá abajo podemos indicar que aquí es donde se instalan pues en este caso vamos a requerir python y otras otras herramientas entonces aquí prácticamente lo que necesitamos es el comando que vimos hace rato que es para ejecutar comandos o correr comandos y en este caso vamos a correr el run apt beyond get date y recuerden que por ahí tenemos la la opción de correr o tener diferentes comandos al mismo tiempo podemos hacerlo en el caso de la terminal indicando con doble ampersand que después de ese comando se ejecute el siguiente comando y recuerden que aquí podemos utilizar la diagonal invertida diagonal invertida para indicar que este comando va inmediatamente después de la misma línea o es parte de la misma línea pero que lo hace más legible para nosotros aquí ponemos apt get install y podemos indicar todo lo que requerimos instalar creo que necesitamos aquí agregar un un flag para el apt que le indica que la instalación se haga inmediatamente sin preguntar si se quiere instalar o no y vamos a instalar en nuestro caso un python python 3 una versión que se denomina tk que permite generar imágenes o ventanas emergentes en la propia terminal que posiblemente se necesite vamos a instalar otras aplicaciones si no mal recuerdo vamos a requerir git dentro de nuestra propia será bueno tener git ahí no sé tal vez tal vez sí tal vez no vamos a dejarlo por el momento y recuerden que en el caso del comando apt get install se pueden poner diferentes instancias o paquetes separados por espacios para instalarlos todos en conjunto si nos marca algún error solamente tendríamos que venir a ver qué es lo que pusimos mal o a lo mejor estamos utilizando mal esa sintaxis pues estamos instalando python3 git y el pip el pip es un administrador de paquetes en este caso para de uso exclusivo para python y pues creo que hasta ahí sería nuestro primera la primera parte que necesitamos de nuestra imagen voy a presionar escape para ponerme en el modo comandos después dos puntos w para guardar el archivo doy enter y ustedes se fijan que abajo dice docker file tantas líneas tantas columnas ha sido guardado y para salirme vuelvo a presionar dos puntos q y enter por lo tanto si veo el contenido de este archivo con el comando cat puedo ver que efectivamente tiene ya algo de información y podemos proceder a hacer la el build del archivo docker habíamos comentado que con docker build hit y hacemos un tag hay otra forma también de crear contenedores que es un poquito más para la administración ya de servicios y es el docker compose la aplicación docker compose pero por el momento tal vez más adelante la veamos y la utilicemos por el momento vamos a dejarla simplemente así mi nombre de usuario es gmarx cc este nombre de usuario es el que ustedes registran en la página de docker hub que es como una especie de administrador de contenedores en la nube como github pero este es exclusivo para imágenes de docker y le voy a poner a la imagen el nombre de jupiter guión ahí creo que así es como está ahí y le vamos a poner la etiqueta 0.1 como versión hay que indicarle donde está nuestro archivo docker o el docker file recuerden que está en la carpeta principal en la que nos encontramos por lo tanto solo le ponemos el punto empieza a leer la información como no teníamos Ubuntu focal en este en esta computadora lo empieza a descargar y está ejecutando la serie de comandos que necesita para python 3 python tk perdón python 3 tk el git y creo que y el python pip para la administración de paquetes una vez que termine de descargarse los archivos podemos correr nuestra nuestro contenedor con nuevamente con el comando docker run solamente que en lugar de indicarle Ubuntu dos puntos etcétera pues tenemos que indicarle la imagen que que acabamos de crear y lo interesante de esto es que si esta imagen no la tenemos de manera local el sistema lo puede buscar en internet y lo descarga completamente a su a su computadora ahorita veremos como como se como se hace esto ok ahí nos indican las últimas líneas del proceso de fabricación del contenedor que el contenedor con la etiqueta 4913 con más números ha sido creado y que fue exitosamente taggeado o etiquetado como jupiter-ai versión 0.1 voy a hacer un poco pequeño el texto para correr el comando docker images y que veamos que seguramente tenemos ya creada una una nueva versión de lo que es un nuestro nuestra nueva imagen es la que va está hasta arriba ahí nos dice que es gmarks diagonal perdón si diagonal jupiter-ai con la etiqueta 0.1 recordamos que la imagen el id era 4913 y fue creado hace 5 minutos y tiene un tamaño de 500 megas voy a volver a hacer grande el texto para leer mejor lo que hacemos en la terminal y por lo tanto ya podríamos ejecutar docker run nuestra nuestra recién creado contenedor por lo tanto podemos ponerle docker run guión it y el nombre de la imagen que queremos correr que es gmarks cc diagonal jupiter guión artificial intelligence 0.1 y el comando que queremos correr internamente habíamos dicho que es el bash entonces de esta manera ya tenemos acceso a nuestro contenedor y pues lo interesante aquí es que tenemos instalado git en nuestro contenedor corremos git que fue uno de los comandos que previamente ejecutamos limpio la pantalla con control l y podemos correr a python 3 sin ningún problema porque efectivamente lo acabamos de instalar esto que acabamos de hacer bueno ponemos exit y los paréntesis para salir del prompt o del intérprete de python y pues lo que acabamos de ver es como ahora nuestro contenedor recién creado ya tiene instalado como parte de su configuración inicial una serie de aplicaciones que en este caso nos permiten trabajar con algunas tareas que necesitamos en nuestros proyectos antes de terminar este video lo prudente sería modificar nuestro archivo docker file para integrar en este mismo pues a nuestro nuestra aplicación principal que queremos correr en este contenedor que pues es a jupiter el jupiter notebook entonces vamos a entrar a nuestro docker file y después de esta instalación voy a presionar la letra o para que se brinque una línea y se ponga en el modo insertar y aquí pueda seguir escribiendo lo que necesito utilizar previamente instalamos el comando o el administrador de paquetes de python que es el pip y precisamente eso es lo que vamos a ejecutar en este último paso que es a poner aquí un comentario que estamos instalando jupiter notebook le vamos a poner run apt no perdón el comando es pip 3 y este se encarga de instalar a jupiter como parte de del trabajo cotidiano en el jupiter notebook es el uso de diferentes módulos que tienen funciones previamente diseñadas para python entre ellas está pandas numpy scipy matplot y son módulos que no están instalados en el contenedor por ese motivo es necesario hacer la instalación de todos estos módulos ejecutando otra vez el comando vamos a poner aquí otra otro comentario y nos puede instalar python modules vamos a necesitar el nuevo comando run run pip 3 y le ponemos install el nombre del módulo que necesitamos en este caso numpy podemos continuar aquí abajo pandas perdón aquí al final se requiere man matplot lib diagonal vamos a necesitar el sk learn para cuestiones de inteligencia artificial stat modules stat models más bien stat models y creo que otro ampliamente necesario es el de scientific python scipy y tal vez necesitemos agregar algunos otros más adelante ya saben dónde los podemos instalar podemos hacer la instalación dentro desde el propio contenedor una vez que ya está diseñado y hacer una actualización de la imagen pero la recomendación es para que siempre el sistema esté en un punto inicial de correcto uso que mejor se instalen todos estos módulos desde el archivo de configuración de docker creo que sería todo le ponemos escape dos puntos x en este caso el comando x es para escribir y salir al mismo tiempo del archivo ponemos cat docker file vemos que efectivamente se guardó todo control l para limpiar la pantalla y utilizamos el comando nuevamente de docker build si guión t gmark cc jupiter i 0.1 y nuestro archivo está en la misma en la misma dirección del pad donde estamos ejecutando el comando si quisiéramos cambiarle la versión a esta imagen que estamos creando podemos precisamente reetiquetarlo en lugar de 0.1 como 0.2 pero realmente esta sigue siendo nuestra versión 0.1 que es la que vamos a empezar a utilizar para las diferentes aplicaciones en jupiter entonces ponemos crear ya no descarga la imagen porque ya la tenemos en nuestra computadora me refiero a la imagen de ubuntu y lo único que hace es ahora descargar los paquetes o elementos necesarios extras que no teníamos en nuestro sistema y aquí empieza a stackear diferentes capas en nuestra imagen y solo recrea lo que es necesario y descarga lo que es necesario si hiciéramos cambios como una nueva versión de ubuntu empezaría desde la capa 0 a modificarla y tendría que descargar nuevamente la nueva versión que le estemos indicando en nuestro archivo dockerfile que se instale en el sistema ahora está corriendo el comando 6 que es la instalación de el pip y aquí tenemos un pequeño error el nombre de uno de los módulos está mal escrito este que nos indica aquí precisamente el stat models y es efectivamente correcto no es stat models es stats models son para modelos estadísticos presiono la letra i aquí y puedo insertar la s stats models vamos a aprovechar de una vez que estamos aquí y vamos a agregar otro módulo lo voy a agregar aquí al final para que solamente instale a partir de stats models y scipy el otro que vamos a agregar es si a born son para gráficas vamos a ponerle x nuevamente para que se guarde y se salga de la aplicación y solamente doy con la flecha hacia arriba para navegar entre el historial de comandos que en este caso el que quiero es el de docker build si se fijan ya solo corre desde el paso 6 que es la instalación de numpy ese paso no se guardó porque precisamente no se ejecutó de manera correcta por el comando que teníamos del módulo que born y va a terminar en un pequeño minuto para poder ver que efectivamente ya está todo trabajando nuestro siguiente paso bueno hay diferentes formas aquí de después hacer que el contenedor docker ejecute automáticamente alguna aplicación y no responda con el resultado es un comando de los archivos docker file que es el comando cmd para ejecutar un comando una entrada también de ejecución de nuestro contenedor para cada vez que se ejecute nos responda con información desde el contenedor ok ha terminado ha hecho el tag y pues en este caso lo que vamos a hacer es el docker run guion it gemarx jupiter ahí 2.01 bash y vamos a tener precisamente la respuesta del contenedor nuestro siguiente paso sería ejecutar en este contenedor el jupiter notebook lo que vamos a hacer aquí es precisamente escribir jupiter guion notebook y vamos a dejarle varias cosas aquí la primera es que le vamos a permitir que esto se ejecute como root porque esto se prevé desde la gente que hizo la aplicación de jupiter que normalmente no se ejecute como root para evitar pues alguna modificación no no querida para el sistema pero como todo lo que se corre en los contenedores docker es siempre desde el usuario root tenemos que ponerle esta opción y este es el tipo de opciones que les comentaba que se agregan con doble guión miedo medio perdón y es el comando bueno la opción o el flag load root que son este tipo de flags compuestas por dos palabras y en el caso de ustedes lo ideal es que se habilite una ip local para que la podamos lo podamos visualizar en nuestra computadora y este es el famoso local host este local host siempre está definido como la ip 0.0.0.0 esto va a permitir precisamente que tengamos una que podamos visitar esa dirección en nuestra computadora para visualizar el contenido del contenedor ok creo que nos hizo falta algo en el comando previo de docker run porque no habilitamos un puerto de comunicación interna es decir hacia el contenedor y uno externo es decir la computadora bueno voy a ejecutar este comando para que veamos la respuesta esta es la respuesta precisamente de nuestro sistema y lo que nos está diciendo es de manera por default que la página que debemos de visitar para ver la aplicación del notebook es el local host o sea 127.0.0.1 y con la dirección 8888 además nos da un token un código para poderlo visitar y poder ingresar a nuestra aplicación voy a poner control c como lo dice aquí para detener la aplicación y le voy a poner que si quiero detener esa aplicación me voy a salir también del contenedor porque les comenté no corría adecuadamente el comando de docker son necesito agregar un puerto en el cual voy a tener mi mi página corriendo les comento aquí vamos a poner guión p esto va a quedar acá aparte y aquí vamos a indicar el puerto en el cual nos vamos a conectar queremos que sea el local host decíamos 127.0 .0 .1 y el puerto que queremos desde fuera de nuestra computadora visitar en este caso va a ser puede ser un número entre 0 y 65535 si no mal recuerdo vamos a ponerle ustedes no tienen estos puertos utilizados así es que seguramente los pueden utilizar directamente el 8888 8888 y nuevamente hacia el interior ya vimos que el puerto por el que se comunica hacia el interior la aplicación por default es la 8888 entonces ponemos 8888 yo probablemente el puerto hacia el exterior está ocupado ese puerto creo que lo estoy utilizando para una aplicación ahorita lo voy a ver si doy enter recuerden que con esto ya ejecuto mi aplicación y la diferencia de este esta dirección local host que es la que tiene mi computadora y la que indique acá arriba de 0.0.0 es para que tenga una comunicación a través del contenedor docker ok ya para finalizar y ver precisamente que el contenedor está corriendo la aplicación de jupiter yo voy a correr el contenedor no para tener acceso solamente de forma local sino en una ip pública ustedes pueden hacer esto también y accesarlo desde cualquier lugar siempre y cuando tengan una ip pública para eso evite o más bien quite como parte del argumento del puerto la dirección del local host de la computadora vuelvo a correr este comando y ahora lo que voy a correr es el comando docker perdón jupiter notebook y le voy a pasar una serie de argumentos en este caso le voy a pasar el argumento de allow root que ya habíamos comentado le vamos a indicar también que no vamos a utilizar que no tenemos un browser instalado en la terminal si ustedes le quitan esta opción automáticamente buscará un explorador dentro del contenedor lo cual pues no es recomendable porque no lo tenemos instalado por lo tanto mejor le indicamos esta opción de no browser y por último le vamos a indicar que nuestra ip otra vez es la 0.0.0.0.0 si no hacemos esto el el servicio de jupiter notebook solamente se puede accesar desde dentro del del contenedor aunque tengamos una conexión hacia el exterior con el puerto pero bueno al menos no he intentado evitar esta parte de indicarle la ip 0.0.0.0 tal vez también corre lo pueden probar ustedes le doy enter y ok me dice que el argumento de no browser está mal escrito es solamente no browser no no browser me responde y ya puedo ir a la dirección local para ver mi página ok ahora ingreso la ip a la cual me quiero conectar y al final de la ip debo de indicarle el puerto al cual en el cual está corriendo el servicio que es el 8888 doy enter y aquí pueden ver ya precisamente el servicio de jupiter podemos evitar esta parte de no que no nos pida tokens ya que estamos corriendo solamente nuestra computadora local los invito a que busquen qué opción se requiere al correr el comando jupiter notebook indicarle que no queremos correr o no queremos que nos pida un token para poder ingresar caso contrario tenemos que venir acá y copiar todo el token que está aquí y pegarlo acá una vez que tienen el token ya correcto todas estas carpetas que vemos aquí pues son el directorio raíz puedo entrar al home crear aquí un nuevo folder o un archivo de python y precisamente puedo empezar a trabajar con el sistema aquí poniendo por ejemplo import pandas para ejecutar o para pasar a la siguiente línea solo ponemos enter y aquí podemos por ejemplo poner x es igual a numpy punto sqrt la función 2 y después aquí poner print x para ejecutar toda está el módulo de este apartado de código presionamos shift enter y ok perdón aquí me equivoqué era np numpy vamos otra vez shift enter y ahí podemos ver que está funcionando si importamos otros módulos que no están instalados en nuestra aplicación pues no vamos a poder ejecutar necesitamos ir al locker file instalarlos y poder ahora sí tener acceso a estos pues con esto prácticamente ya ustedes pueden empezar a trabajar en su archivo júpiter aquí pueden cambiar el nombre del archivo solo recuerden que por el momento no hicimos la conexión con nuestro con un volumen externo y todo lo que guardemos en este archivo si no es descargado o no es guardado en otra instancia va a ser borrado al detenerse el contenedor por lo tanto lo prudente es que la próxima vez que corran el contenedor conecten el volumen en el cual están trabajando creen tal vez alguna carpeta donde guarden sus archivos y la conecten con alguna carpeta al interior del contenedor como lo hicimos en el en el anterior en el anterior video esto lo vamos a hacer nuevamente en un nuevo video donde ya empezamos a hacer algunos ejercicios en python en el notebook de python y conectemos los volúmenes por lo tanto si quieres inténtalo tú y si no puedes pues te invito a que veas el próximo video a toda la información que aparece aquí en el en la terminal pues precisamente es la información que se está generando en la actividad del sistema por aquí podemos ver precisamente el punto en el que se guardó el archivo y en donde se guardó y va teniendo precisamente la interacción de la terminal con lo que hace el usuario voy a detener el servicio con control c digo que si quiero detener el servicio a pesar de que guarde el archivo pues al exterior de mi de mi perdón al interior de mi carpeta no voy a tener nada de eso porque pues no la no la conecte aquí no no se guarda nada entonces pues hasta aquí sería todo cualquier duda déjamela ahí en los comentarios hasta luego